Bueno, pues ahí está, las imágenes son bastante buenas, las hemos podido rescatar, no es fácil, pero las hemos conseguido porque queríamos dar una buena sorpresa a los colchoneros, que hay muchos en este país, muchísimos por suerte. Yo confieso que estuve en este partido en el Calderón, con 10 años. Bueno, ahí veo a Rubén Cano, está en Leyviña, está Pereira, está Capón. Ratón Ayala me pareció ver. Ratón Ayala. Este es Leal. Sí, que fue al Mundial de 78. Sí, Ratón Ayala estaba por ahí, ese era Rubén Cano. Abril, o sea, esto es en vísperas del Mundial de la Argentina. Ayala no fue con Argentina, Menotti convocó a pocos extranjeros, pocos jugadores jugando afuera. Bueno, aquí se la traga un poquito Reina, la verdad, ese era 1-0 para Brasil, padre del portero de Liverpool. Sí, sí, que estuvo en el final de 74, no quiero ser pesado con eso, pero en el final de 74, pero ahí estuvo Reina. Bueno, y Zico jugó este partido, estaba en la selección de Brasil, los más conocidos quizás eran Dirceu, que luego fue jugador del Atleti. El gran Dirceu, tristemente fallecido en un accidente de tráfico. Este es Marcial. Este es Marcial. Este es Marcial, Marcial, Marcial lo hemos visto ahí, Iván. Reinaldo también salió en la segunda parte. Iván, el día es Marcial, ¿no? Bueno, yo disfruté en el Calderón con Marcial, Marcial era un escándalo de centrocampista, de verdad. Bueno, y tú que tienes la alineación ahí, estaba en el Iño también, que es uno de los jugadores que mejor le ha pegado a la pelota en toda la historia. Y luego en el Mundial la rompía, pero no, en este partido no. Y Batista. Fíjate, este segundo gol, porque está lesionado Reina, está lesionado Reina y los brasileños sacan la falta y meten el segundo gol, es una cosa increíble. Bueno, yo voy a decir si os apetece que, personalmente para mí, José Ángel de la Casa es algo muy importante, porque yo he mamado fútbol con él desde pequeñito, porque ha sido la voz del fútbol. Tú y todos, ¿no? Nuestra generación, y sigue siendo. ¿Os apetece que escuchamos a José Ángel en sus inicios hasta el final del resumen? Por supuesto. José Ángel de la Casa, ahí le dejamos. Y el lanzamiento de Edinho. Pereira. Error que aprovecha Mendoza, y ahora hubo falta de Pereira. Atención, pues, al lanzamiento de la falta. Es el minuto 25 de la segunda parte. Y vamos a ver, es tanto niño, Dirceu, y el que está situando la pelota es Mendoza. Gol de Mendoza, señores. Directamente el lanzamiento al fondo de la red. Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí está el lanzamiento de Mendoza. Y Reina, que no llega. Minuto 25 de la segunda parte. Bueno, pues he escuchado al gran José Ángel cuando empezaba. Este es Mendoza, es el que luego marcó, creo que un golazo en el Mundial 78. Sí, Mendoza, sí. Fue al Mundial junto con Nelinho, Batista, Dirceu. Pero no era ni por lejos el mejor lanzador de faltas de ese equipo. Estaba Nelinho 5, Batista, Dirceu. Por cierto, vimos a Luis Pereira jugando en contra de Brasil. Sí, de Brasil. Me imagino que ese partido le dejarían jugar con el Atleti, ¿no? A Luis Pereira. Bueno, ya no estaba en la selección, si no me equivoco. No, la había jugado en el Mundial 74. No fue en el Mundial 78. O sea, ya estaba empezando un poco a Oscar y Amaral. Amaral. Amaral fue el que sacó el gol de Santillana. El Inio, la Torre. El Inio. El Inio. Estaba disfrutando.